Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa, por su salud, muévase pues, con la compañía de Aupan Televisión. Vamos a realizar rumba, aeróbica, aeróbicos y llevar a su casa pasos básicos para que ustedes también lo realicen. Empezamos con una marcha suave, mientras vamos calentando y moviendo la articulación, brazo al frente, vamos a mover la muñeca, empezamos con la muñeca, ahora con el codo, brazo al frente, movimiento básico, realizando la marcha sin dejar de marchar, vamos realizando movimiento de articulación, abrimos los brazos y los llevamos al pecho, cerrando y abriendo, cerrando, abriendo y lo hacemos más rápido y marchando, marchando, sigo a marchando, muy bien, posición de cabina, cerramos, vamos viendo las articulaciones de los hombros, brazo abajo y hombros, recuerda hacerlo bien, muy bien, trato de hacerlo lo más posible, idéntico, atrás, circular hacia atrás, muy bien, abajo, sigue marchando, aumentamos el ritmo, sube más la rodilla, ahora, vamos, hombro arriba y abajo, sube, eso, recuerdo, recuerde controlar la respiración, muy bien, ahora, muy bonitico, articulación de los pies, del tobillo, movimiento circular, 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 cambiamos, vamos con la izquierda, circular, cambiamos, vamos con la derecha, arriba y abajo, arriba y abajo, cambiamos, muy bien, vamos con la derecha, arriba, articulación de la rodilla, estira, cambiamos con la izquierda, suave, muy bien, marchamos, sigue marchando, posición de cabina, vamos con las articulaciones, bien, el medio, cadera, dejando los oblicuos, se hace de girar lo más que puedan, a ambos lados, recuerde controlar la respiración, muy bien, vamos con la cadera, a ambos lados, circula, circular, cambiamos, al otro lado, muy bien, tomamos aire, inhalamos, muy importante, respirar, controlar la respiración, otra vez, estiramiento, entrelazamos los dedos, vamos al frente, arriba, vamos, vamos a un lado, haciendo los oblicuos, cambiamos, unimos los pies, ahora vamos despacio, sin flexionar las rodillas, y ahora hasta la punta de los pies, si no es capaz, no hay ningún problema, hasta donde pueda, muy bien, despacio, vamos arriba, y empezamos con un paso básico, a los lados, abriendo y cerrando, paso básico, eso, y mientras vamos haciendo esto, vamos, también trabajando con los brazos, abriendo y cerrando, recuerde, si se pierden, moviendo los brazos, y los pies, solamente, concéntrese, en el movimiento de los pies, luego, cuando ya haya cogido, el ritmo de los pies, puede agregarle, los brazos, brazo arriba, también, recuerde, tener buena hidratación, hidratarse bien, es necesario, para cada clase de, de la rumba aeróbica, o para cualquier actividad física, y nunca espere que le desee, que esté constantemente tomando agua, muy bien, ahora, estiramos, estiramos la punta de los pies, a los lados, estire, eso, y, estira, brazo arriba, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y vamos a medio, siete, ocho, y arriba, otra vez, eso, paso básico, abrimos y cerramos, siempre es importante, tener paso básico, como para, descanso, vamos con cabina, posición de la cabina, y la idea es, cerrar, y abrir, cerrar, y abrir, y hacerlo, a medida que usted vaya abriendo los pies también, abre y cierra, con los pies, a medida que va cerrando y abriendo los pies también, recuerde que este programa, es para que ustedes aprendan, a realizar, arébicos, en su casa, y se anime a los programas que se están realizando, y deportes, brazos arriba, brazos arriba, subimos, eso, ya vamos subiendo el calor, como vamos, bien, listo, muy bien, ahora, estira, y uniendo los pies, bien, paso base, muy bien, ahora, vamos a realizar, un poquitico más avanzado, vamos a levantar, lo que es las rodillas, uno y uno, subiendo, y a medida que vaya, vamos con el brazo, tocamos, dejamos el muslo, o la rodilla, eso, recuerden, este programa es para todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que realicen actividad física, es muy importante, vamos con la derecha, solamente con la derecha, arriba, levanta, eso, eso, realizamos, ahora cambio, con la izquierda, ahora uno y uno, derecha, izquierda, derecha, izquierda, levantando la rodilla, bien, solo un poquitico más, eso, tocamos, ahí ya es tocada, para poder tener una mayor control, de brazo, y rodilla, y pierna, que a medida que vamos moviendo los brazos, y los pies, lo hagamos coordinadamente, vamos con el talón, a un lado, eso, tocamos, tocamos el talón, ya estamos aumentando la temperatura, eso, sube lo más, y se va el movimiento, vamos con la derecha, solamente, eso, tocando el talón, tocando, cambiamos, tocando el talón, y marchamos, tomamos aire, recuerde, controlar la respiración, mientras está haciendo actividad física, se siente agotada, cansada, suspenda, toma aire, vuelve a recuperarse, y vuelve a empezar, listo, muy bien, paso básico, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, vamos, abrimos los brazos, y, llevamos al pez, abriendo y cerrando, eso, recomendable, recuerde, hay que, tomar agüita, no esperar que le deseen, paso básico, ahora, dos pasos, uno, dos, un, dos, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, ahora, acompañamos con el brazo, arriba y abajo, son pasos básicos, sencillos, que puede realizarse en la casa, en compañía de sus hijos, sus amigos, y, tener una actividad física, y puedan, participar en los programas que están realizando, bien de todos, que son las rumbas de la dieta, las caminatas, para que se integren, y hagan partícipes de estos programas, ahora, estiramos, un, dos, tres, y estira el brazo, estira el brazo, al frente, cambiamos, brazo arriba, un, dos, tres, cuatro, y desde arriba, vamos a suener el colo al frente, a ambos lados, dos veces, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, recuerde, si se pierde moviendo los brazos, realiza solamente con los pies, con los pies, y, a medida que llegamos teniendo ritmo, le aumentamos los brazos, ahora, estiramos los brazos arriba, uno, un, uno, un, uno, dos, uno, dos, 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 tres, y. Muy bien, vamos a hacer esto. Vamos a abrir los brazos. Recuerda hacer los pasos. Cuidado. Cuidado. Va a ser un poquito que tenga. Quiero hacer el paso. Recuerden. Quedamos este paso. Y cerramos. Cabina. Eso. Cabina. Con pasos básicos sencillos y se puede realizar en su paso. Levantamos los brazos. Levantamos los brazos. También agradeciendo a UFAN por les dar este programa a ustedes desde su casa. Y puedan realizar estos aeróbicos muy recomendables para todas las personas. ¿No hay disminución de edad? Muy bien. Ahora, levantamos la rodilla. Ahora, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Levanta. 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 Muy bien. Marchamos. Abrimos. Tomamos aire. Inhalamos. Inhala. Inhala. Otra vez. Muy bien. Paso básico. Uy. Ya vamos subiendo. ¿Cómo vamos? Sí. Muy bien. Excelente. Eso me gusta. Ahora lo hacemos un poquitico más rápido. Abriendo y cerrando. Lo hacemos más rápido a medida que vamos aumentando de temperatura, ritmo cardíaco. Y aumentamos más movimiento. Abrimos los brazos. Abriendo y cerrando. Uno y uno. Eso. Brazo arriba. Ahora, cobre. Uno y uno. Brazo arriba. Sube. Sube los brazos. Y dos pasos. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. 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 Y subimos la rodilla. Lo hacemos un poquitico ya más rápido. Ya vamos aumentando. Ahora, el talón. Un, dos, tres, cuatro. Durante el talón. Eso. Tócalo el talón. A ambos lados. Eso. Toca el talón. 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 Ahora, abrimos. Abriendo los brazos. A los lados. Vamos atrás. Cambiamos. Eso. Paso atrás. Pierna atrás. Pierna atrás. brazo al frente. Siga. Recuerda. Si se pierde, moviendo los brazos. Y los pies, concéntrese. Primero que tomen los pies. Paso básico. Sencillo. Paso básico. Paso básico. Recuerda tomar agüita. Es bueno hidratarse. Muy bien. Posición. Cerramos. Cabina. Trabajamos hombros. Sigue. Brazo. Arriba. Estiramos. Seguimos trabajando hombros. Muy bien. Más despacio. Marcación. Ahora. Marchamos. En este otro paso, se llama marcación, porque es a los lados. Marca. Solamente es de marcación. Marco. Pisando. Piso. Piso. Lado. Lado. Derecha. Izquierda. Ambos lados. Y lleva el pie al centro. Y lo desplaza a los lados. Vuelve al centro. Brazo arriba. Vamos al medio. Vamos con el codo. Como digamos, codo al frente. Arriba. 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 Ahora al medio. Estira. 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 Codo. Codo al frente. Con más energía. Vamos a brazos arriba. Sube. Marchamos. Marcha, marcha. Sube más la rodilla. Listo. Ocupemos con el brazo. Recuerde, no se quede sentado. Este programa es para que ustedes lo realicen en la casa y después nos acompañen en el parque principal los días lunes a las 8 de la noche y los días miércoles a las 8 en el parque de San Pedro. Muy bien. Paso básico. Vamos. Cabina. Cerramos. Eso. Y cerramos. Brazo arriba. Bien. Ahora dos pasos a la derecha. Uno. Dos. Uno. Dos. Y seguimos. Con cabina. Abriendo y cerrando. Levantamos la rodilla. Seguimos con cabina. Un poquitico de dificultad. Levantamos rodilla. Seguimos con cabina. Brazo arriba. Al frente. Estira el brazo. Sigue con cabina. Sigue con la rodilla. Sigue con la rodilla. Y... Paso básico. Ambos lados. Abriendo y cerrando. Abriendo los brazos. vamos al medio abriendo y cerrando recuerde si se pierde moviendo los brazos y los pies al mismo tiempo concéntrese en el movimiento de los pies primero que todo los pies estira, al frente brazo arriba marchamos ahora vamos a poner un poquitico más de intensidad que lo vamos a hacer brincando que es abriendo y cerrando amortiguamos mientras hacemos este movimiento acompañamos los brazos también arriba y abajo marchamos como vamos, bien eso como cansado ya otra vez abriendo y cerrando amortiguamos brazo marchamos recuerde este paso no es muy recomendable para muchas personas de pronto por problemas de las rodillas o las columnas solamente para gente atlética que ya haya trabajado y hacerse en buenas condiciones físicas ahora tijeras otra tijera es abriendo y cambiamos de pie y ahora hacemos rápido un, dos un, dos eso eso y estiramos los brazos recuerden un paso adelante y atrás adelante y atrás adelante y atrás y estirando los brazos acompañamos un, dos 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 muy bien muy bien marchamos recuerden ir a atarse toma la agüita es necesario no espere que le deseen esté tomando agüita constantemente vamos arriba y controla la respiración arriba seguimos marchando de vuelta estos son pasos básicos para que ustedes lo realicen en la casa ahora abriendo y cerramos abriendo y cerramos brazo abre brazo arriba ahora ahora subimos la rodilla eso sencillo ahora llevamos el codo tratando de tocar la rodilla mientras hace eso tira el dorso hace presión en el abdomen trabajamos abdomen y presiona a medida que una los codos con la rodilla marchamos 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 el buen programa su salud muévase pues de indeportes abrimos abrimos y cerramos paso básico desee al medio desee desee del medio y arriba cabina, cerramos y marchamos abrimos abrimos los brazos vamos a modelar a los lados ya vamos a finalizar vamos a hacer un movimiento de articulaciones y estiramos brazos arriba respire, controle la respiración vamos bajando vamos con el codo brazo atrás recuerde hacer bastante presión con el brazo contrario hacia abajo que pueda llegar el brazo más atrás cambiamos ponemos el codo y le hacemos presión hacia abajo abrimos los brazos vamos al medio ponemos el codo y hacemos presión y el pecho aprieta bastante presión y hacemos presión la idea que estiremos la parte de los hombros listo vamos al lado contrario abrimos lado contrario hace presión abrimos los brazos abrimos los brazos llevamos un brazo al medio a la cintura el otro por encima de la cabeza y vamos girando estirando toda la parte de los oblicuos tirando toda esta parte de los oblicuos pectoral mayor y los hombros listo y cambiamos al otro lado hacemos lo mismo brazo en la cintura y cambiamos al otro lado hacerlo bien es recomendable hacer estiramiento abrimos los brazos menciona la rodilla glúteo atrás para que la rodilla no sobrepase la punta de los pies hay que levantar los glúteos hacia atrás brazos y vamos bajando lentamente despacio abajo relajamos descansamos relaja y subimos despacio estirando la espalda estira estira la espalda arriba estirando muy bien vamos a tirar la parte del cuello a un lado y le hacemos un poquitico de presión recuerda hacerlo bien cambio hacemos de otro lado hacer presión recuerda cambio hacia abajo relajamos los dedos y hacemos un poquitico de presión hacia abajo muy bien ahora vamos a estirar los pies vamos a un lado sin levantar la planta sin levantar la planta dentro de los pies y el talón solamente la planta del pie uno detrás del otro y presiona hacia adelante sin que la rodilla recuerda sin que la rodilla pase la punta brazo arriba subimos esto nos ayuda mucho para el equilibrio abajo cambiamos y presionamos presiona brazo arriba sin levantar el talón abajo derecha al frente subimos la punta del pie lo más que pueda y vamos bajando flexionando sin flexionar los dedos medio cambiamos subimos despacio vamos con la izquierda recuerde estirar es muy necesario antes y después de una tira para evitar lesiones sin no amanecer maltratado al día siguiente ponemos los pies abajo bajamos sin flexionar la rodilla hasta donde pueda y arriba despacio vamos atrás mismo brazo mismo pie brazo izquierdo pierna izquierda bien atrás si no tenemos bastante equilibrio no nos podemos apoyar no hay ningún problema la idea es realizar el estiramiento cambiamos del segundo ya no hay ningún trabajo ya que hayanten leStere ya no que hay un sueño data si no hay que apoder si no hay vienen a poder sus casas y puedan realizar estas actividades físicas con aeróbicos y caminatas, aprovechar todo esto que ofrece Indeportes con sus programas, con su salud, muévase pues, y acompañados gracias, dando el agradecimiento a las niñas que nos acompañaron en el día de hoy, lo esperamos en otra próxima, otro próximo programa, listo, chao, hablamos, muy bien, terminamos, muy bien. Gracias.